...que todo lo que ustedes han visto en estas intervenciones desde el inicio del foro, hasta este momento, son una preparación para esta siguiente fase del evento. Ahora, como mencionaba el Dr. Mendieta, lo que quisiéramos solicitarles a ustedes es, primero, en las hojitas que recibieron, todos tienen copia de estas hojitas, si alguien no lo tiene, se las vamos a acceder. En la primera hoja aparecen los cinco ejes sobre los que estamos construyendo estas propuestas. La formación del capital humano en el campo espacial, la investigación científica, el desarrollo industrial, asuntos internacionales y financiamiento y gestión. Entonces, la primera solicitud es que ustedes nos indiquen en cuál o en cuáles de estos ejes de lo que va a constituir el Programa Nacional de Actividades 2013-2018, quisieran participar, quisieran colaborar. Y, de esta manera, pues, ir integrando los grupos de trabajo que van a formular las propuestas, que van a identificar los proyectos, que van a generar las ideas que nos van a enriquecer este Programa Nacional de Actividades Espaciales. Entonces, aquí, pues, va a ser más bien individual, pero la forma de trabajo que esperamos realizar cuando se integren estos grupos, si, por ejemplo, hay un grupo de personas que va a haber decidido, ha querido sumarse al Grupo de Formación del Capital Romano en el campo espacial, pues, trabajará con el coordinador del área y, entonces, se nombrará para efectos de la coordinación con otras, vamos a decir, si tenemos un grupo muy disperso por toda la República, habrá dos vice-coordinadores para poder, pues, tener una cobertura amplia del territorio. La otra parte es que, como resultado de estos trabajos, se espera generar, como mencionaba, un documento que tengan estas propuestas y que establezcamos también programas de trabajo particularmente vinculados a los ejes que la Presidencia de la República, que el Presidente Peña Nieto ha marcado, de México en paz, educación de calidad, México próspero, México responsable a nivel global. Entonces, esta sería la forma que toma el siguiente trabajo que haríamos con los grupos que se vayan integrando y del cual las personas de esta audiencia forman el núcleo inicial, que evidentemente será enriquecido, incrementado y aumentado cuando este programa se comunique a las diferentes regiones del país. Así pues, entonces, la primera solicitud, decía, es indicar en qué áreas quisieran ustedes colaborar en la formulación de este programa Nacional de Actividades 2013-2018. La segunda hoja que recibieron, y quisiéramos pedirles que la mantengan, que mantenga las dos juntas, porque la primera tiene su nombre y sus coordenadas, es con el objeto de que, como resultado de esta primera presentación de lo que ha realizado la agencia, y de cómo vamos a continuar estos trabajos, que nos hagan alguna pregunta o algún comentario. Quisiéramos que lo hicieran por escrito, con el objeto de que, si tenemos el tiempo para poder hacerlo, le demos lectura a estas preguntas o comentarios. De hecho, estamos como una hora retrasados en cuanto a nuestro programa original, pero, pues tenemos todavía oportunidad de hacer esta comunicación, este intercambio de ideas a través de este mecanismo. Así que, vamos a, vamos a darnos unos minutos para, para que ustedes tengan la oportunidad de, de, este, pues aquí ya la reflexión debe ser un momento también, entonces ya tenemos algunas. No sé si sería oportuno entonces empezar a pasar algunas de las, de las cosas que, Ustedes recibieron un documento bastante voluminoso, pero vamos a hacer un, 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 recorrer históricamente qué ha pasado en la agencia espacial, y, eh, mientras tanto yo me voy a permitir leer algunos de los comentarios y algunas de las, de las preguntas que, eh, ustedes nos han hecho llegar por este medio. Entonces, la primera pregunta es de Azul Cortés, y es, ¿cómo saber si un proyecto espacial es económicamente viable y de qué manera obtener el financiamiento y tomar en cuenta que es innovador? Esta es una pregunta, creo que es, 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 es algo que requiere una reflexión y una respuesta y creo que en, en el seno de los, de los, de los, de los grupos de trabajo la tendremos en consideración para darle una respuesta satisfactoria. La segunda, eh, en algún área específica que la agencia que trabaja en proyectos a futuro, por ejemplo, eh, un eventual viaje a la Luma, o, o una exploración de otros planetas, bueno, esta es otra pregunta retadora, indudablemente, en la que, eh, seguramente también buscaremos, eh, dar respuesta. Eh, Azul nos dice que le interesa participar en la formación de capital humano y en la investigación científica y desarrollo tecnológico. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferentes opciones que se tienen para participar en la, en siguientes actividades? Divulgación, ¿cuáles serán los remedios para divulgar la información y de qué forma se puede participar? Creo que la divulgación es un área muy importante y definitivamente tenemos que hacer, llegar, eh, convertir a toda nuestra, a toda la población en este país en, 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 en entusiastas del espacio, aunque no se requiere mucho para hacerlo, sabemos. Eh, en la parte científica y tecnológica, eh, para participar, por ejemplo, en modelación, simulación, en el sistema de información y procesamiento. Bueno, efectivamente, ya veíamos que estas son tecnologías en las que ya, la, ah, el grupo de confianza que desarrolló la, ah, el plan, el plan de órbita reconoce como una tecnología muy importante que México tiene que desarrollar. Nada más una, una propuesta, sobre todo por parte de, de nosotros, precisamente una de las intenciones de, de ponerles el, el formato de pregunta, pues es, sabemos que probablemente todos y cada uno de ustedes tengan una pregunta, y la de compromiso de parte de nosotros es contestarla puntualmente, ¿no? Todas y cada uno de esas preguntas y para eso también les pedíamos los, los datos de contacto. Aquí un poco la, la propuesta de abrir el, 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 el foro para intervenciones, sobre todo relacionadas con el aspecto de organización, porque realmente esto lo vemos como un, una reunión de, de arranque, de trabajos, en donde su participación para nosotros es sumamente valiosa, y lo que nos gustaría saber si tienen alguna duda sobre la organización aquí en el, tal y como lo planteó Jorge, pues el, el, el propósito es, eh, para poder tener reuniones manejables y poder tener reuniones en donde la, realmente se refleje la participación de todos y cada uno de ustedes, pues la idea es separarnos grupos, eh, que trabajen con cada uno de los coordinadores, se, se genere un documento y a partir de ese documento, pues ya tengamos una, una visión en las representatividades de todos los sectores y que pueden contribuir hacia la creación del, del nuevo Programa Nacional de Actividades Espaciales, ¿no? Entonces, cada, cada coordinador aquí vamos a tener sus datos, qué personas manifestaron interés y los vamos a estar contactando directamente, nos pondremos de acuerdo para organizar un día, vamos a tener que usar las personas que vienen de, de fuera, tratar de usar medios electrónicos, existe este proceso de, de, de comunicación fluido, dinámico, incluyente y que nos permita realmente reflejar en un documento la realidad del país ahora, ¿no? Porque tenemos una enorme participación en los foros anteriormente, pero la realidad del país ha ido cambiando, entonces tenemos que adecuar esas, esas, esas contribuciones y esas participaciones a la nueva realidad, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas específicamente sobre la organización, podemos dar la oportunidad de, de que lo comenten y, de esa manera, aclararlo así, y si les parece bien, entonces nos moveríamos hacia la conclusión del, del trabajo con el compromiso de contestar todas y cada una de las preguntas de manera puntual, este, por medios electrónicos, este, y, eh, y mantener ya un contacto directo con todos y cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, si no hay dudas, pues entonces le pediríamos al doctor que, que diera la, la, la conclusión del evento y pues ya podemos seguir comentando aquí en, en pasillo, este, en corto para no detenernos más del tiempo que, que les prometimos que iban a estar aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias, eh, realmente el flujo de información fue, fue impresionante y, pues esto, esto testifica la, 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 su entusiasmo y, y, eh, confirma mi, mi hipótesis, que es una, es una comunidad extremadamente entusiasta y colaboradora. Eh, bueno, estamos viendo aquí un poco, un poco la, 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 lo que, las noticias que hemos hecho mes, eh, el día y mes durante 2012, naturalmente eso se, se, se comprimió durante las presentaciones. Eh, ya que tengamos funcionando el área de comunicación social, pues esto va a ir a la página web y se va a estar actualizando la dictadura, porque, por ejemplo, cuando firmamos un convenio con un país y hay oportunidades, pues lo importante es que la comunidad no sepa para aprovecharlas, ¿no? En los tiempos de respuesta canónicos y, y típicos, ¿no? De esas convocatorias. Muy bien, entonces, eh, estos documentos tienen una, una impresión, ustedes quizás, eh, imprimimos la, una impresión profesional, nos la, nos la, nos la, nos la enviamos. Para subirla a la web necesitamos pasar por, eh, las instancias de, eh, comunicación social todavía, no lo podemos hacer directamente, pero les enviamos una, una preimpresión para su uso personal. Eh, bueno, le, podemos, eh, esto es una, un recuento más bien, eh, casi, casi, eh, las efemérides de la agencia espacial nada más para ver que hemos tenido una actividad muy importante, pero pues es una actividad colaborativa con todos ustedes y muchos de ustedes son amables invitaciones de sus instituciones y naturalmente de la comunidad internacional a atender eventos o a participar o a exponer o a discutir o a planear. Algunas con ProMéxico fueron muy intensas para el plan que nos juntamos casi todos los días durante estos periodos intensos y vamos a presentar ese resultado en un evento, estamos buscando Doty y estarán invitados todos ustedes. Entonces no los voy a agudiar con todas las, son 35 páginas de actividades, me voy a permitir pasar antes de las reflexiones finales a tres anuncios. Entonces Rafael, podemos poner el powerpoint donde están las invitaciones, al final la última que se quedó. Ahí está. Entonces, ahora sí aprovecho el micrófono para en un minuto hacer una publicidad. Tenemos el proceso este de agenda ciudadana que es una encuesta que maneja la Academia de Mercado de Ciencias, el conocido de otras organizaciones sobre 10 temáticas de la ciencia que pueden incidir en tu vida humana, cómo pueden actuar sobre la condición humana, la salud, el agua, cómo la ciencia puede facilitar el acceso al agua, a la salud. Y la exploración espacial es una de esas 10. Entonces, es una encuesta donde la comunidad entra a esta página y vota, elige una de las 10. Entonces, yo los invito vivamente a entrar a esa página y votar, por supuesto, por lo que ustedes quieran. No les voy a motivar a ninguna de ellas. No hay 10. Voy a votar hasta por 3. La segunda vamos a tener también organizado por la triple C, que es el Consejo de Ciencias de la Presidencia de la República, la Academia de Ciencias del Conacyt. Un foro hacia dónde va la ciencia. Es una cuestión similar a la anterior, pero es ya con especialistas. Este sí es presencial, lo vamos a estar organizando el 13 de marzo, muy probablemente en las instalaciones de la UNAM. Nos dará mucho gusto contactar con ustedes, lo estaré precipitando con esta lista de distribución. Y más frecuente, más próximamente, el 7 de febrero, a las 10.06 horas en la UNAM, también Instituto de Geofísico, Seminario de la Realidad sobre Energía Espacial y Satorical. Después les presentaremos más información. Bueno, entonces ya con esto estamos ya concluyendo este foro, pero la idea era de evitar que tuvieras tantas preguntas por escrito. Sería imposible responderlas ahorita, sobre todo que ya estamos colgados de tiempo. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una o dos intervenciones. Y yo nos enfocaría sobre la naturaleza de estos foros de discusión, que vamos a emular un poquito los foros de consulta para la agencia, para las diferentes temáticas, los cinco diferentes ejes del Programa Nacional de Actividades Especiales. Ya tomamos sus nombres, ya tomamos sus coordenadas, entonces vamos a hacer un feedback para seleccionar el coordinador y los vicecoordenadores. Y debes tener una reunión en la zona metropolitana y otra en provincia para cada uno de los cinco dominantes del programa. De alguna manera, orientado a este punto, ¿habría alguna intervención, alguna pregunta o alguna sugerencia que seguramente tendría que hacer este ejercicio de nuestro programa 2013-2018? ¿A mí quisiera intervenir? A ver, por acá, por favor. ¿Hay un micrófono? Ahí viene. Sí, hubo una cuestión nada más relacionada con la invitación que... Bueno, con la cuestión de la conformación de los grupos en el colectivo, en el número indica, ¿no?, que máximo son dos temas. Pero yo estoy seguro que si me llevo esta hoja la lleno con los participantes, entonces yo no sé esto de qué manera puede afectar este proceso de determinación de los vicecoordinadores podría haber. Si yo la mando posteriormente esta hoja con otras personas que van a colaborar seguramente en cada... en todos y cada uno de los temas que están en el proceso. No sé si se podría considerar algo al respecto. Por supuesto que sí, además esto enriquecería en cantidad, pero sobre todo en calidad la representación, sobre todo en instituciones grandes y de calidad como la de ustedes. Entonces, sí, por supuesto que podemos aguantar unos días ya para proponer coordinador y vicecoordinadores y eso, pues por supuesto enriquece y aterriza estas acciones. Igual está abierto para todos los demás. Esto es ya un mecanismo. Podemos enviarles a todos un correo electrónico donde venga como anexo esta hoja que ustedes llenarán y la regresan por la misma vía o por vía.